Hola, si has llegado a este vídeo es muy seguramente porque estás hasta las narices de no poder abrir esta maldita puerta y es que para abrirla necesitamos una llave de piedra refulgente para poder avanzar ¿Dónde conseguimos esa piedra? Ah, ese es el chiste de este vídeo Vale, la piedra la vais a encontrar custodiada por un bicho muy tocho, ¿vale? Así que vamos a ir a este punto de control, por cierto, mapa, se ubicáis, está en la zona central donde empezamos el juego Vais por aquí, bueno, ya habéis estado en esta zona, si es que si estáis en este vídeo es porque ya habéis estado aquí Así que vamos a ir al grano y vamos a por la dichosa llave para abrir esa maldita puerta enorme Vale, aquí hay una zonita que la voy a marcar en el mapa, que es aquí Donde nos vamos a encontrar la llave A ver, ¿estoy yendo bien? Sí, es al sur La llave está ahí, pero está un poco custodiada por un bicho que es un poco grande, ¿no? Vamos a decir, no voy a hacer los spoilers, pero aquí tenemos tremendo dragón Así que le metemos tremendo de putillazo Y le damos así, le damos, le damos, le damos así en todas las patas, en todas las patas que después Vale, no pasa nada porque saltamos Y le seguimos dando, por cierto, tremendo de talismán que tenemos Os preguntaréis, ¿cómo haces tanto daño? Y él a ti Tenemos en el canal subido un tutorial de este talismán, cómo conseguirlo Y es que hacemos mucho daño al encadenar ataques, ¿vale? Eso nos puede guansotear, así que nos cubrimos Y le seguimos pegando Siento la cabeza, pumba, pumba Ahora la otra Bueno, poquito a poco, no hay que forzar Toma No seré yo malísimo jugando a este videogame Joletazo Vale, podría invocar Pero paso Le damos así, le damos Con el Tiki Taka No pasa nada, seguimos insistiendo Tenemos mucho daño, mucho, mucho, mucho daño Y muertísimo Vale Enemigo abatido Ahora la idea es Cruzar donde estaba durmiendo A ver si veo la marca Vale, era aquí Como veis, aquí tenemos tres objetos Que estaban justo detrás del dragón Vale Un poquito de grasa De no sé qué Y aquí está la llave de piedra Refulgente De la academia Ahora sí Podemos volver A donde estaba la puerta Que creo que es esta Y si no es esta Es en otro punto Vale, es esta Tenemos 14.000 almas Espero no perderlas Y ahora sí Podemos cruzar Esta puerta Así que espero que os haya molado el vídeo Yo voy a desbloquear La maldita gracia Que tenemos aquí Y despedir el vídeo aquí Así que si te ha sido útil Pues déjate ahí un me gusta También aconsejaros Que si no podéis luchar contra el dragón Pues intentar Yo que sé Ir justo al punto Donde está la llave Cogerla y piraros O morir ahí Si no os importa morir Vaya Así que un saludo cracks Y hasta la próxima